Nadie se salva de la inseguridad en la ciudad de Concepción, tal el caso en el barrio Inmaculada, en el torno de la terminal de ónibus, en donde roban hasta baterías de los vehículos, incluso vestimentas, calzados, utensilios varios. La queja que ha permitido que se organicen los vecinos para formar una asociación o una comisión de seguridad ciudadana que preside el señor Raúl Ayala. De la experiencia de robo igualmente nos habla Daniela Cristaldo y una de las últimas víctimas, el joven Samuel Colmán. Nos organizamos acá con los vecinos en una comisión con un proyecto de seguridad del barrio, así lo denominamos nosotros. ¿Por qué están organizándose de Oca por Norte? Y acá nosotros sufrimos la delincuencia por causa de los adictos, están como 20 personas más o menos. ¿Muchos son? Sí, bastante, entre varones y mujeres. Y se reúnen justamente acá en la esquina de Mianicó y la calle Fernando de la Mora que va a nuestra calle. Y en la esquina de Juana de Alonso que es el Adolfo Riquelme. Y ahí ellos se reúnen y ahí a media cuarta hay la casa de un supuesto adicto y vendedor. Y ahí ellos se reúnen y a partir de las 6 de la tarde se esparcen todos los lugares, acá en la terminal y en nuestro barrio. Y ya sufrimos muchos robos. Todos los vecindarios de acá ya sufrieron robos. Robos misiliarios, alumnos de espojos, como fluorescente, foco y otros ya abusaron entrando en las casas ajenas. ¿Y la iluminación que tal en este sector? No, no, no lo es. Solamente adentro de la terminal tenemos y afuera no hay iluminación. Totalmente oscura nosotros estamos acá. Entonces la ANDE también debe munir, o sea, debe hacer ese esfuerzo por contribuir con ustedes. Así mismo es, la ANDE primeramente y también la municipalidad. Y en ese sentido lo que nosotros tenemos es un proyecto preparado. Nuestro proyecto es mandar a cerrar esta esquina que le falta mucha iluminación porque en la esquina acá de la terminal de Unibus se juntan muchos drogadictos. Y demasiado muchas veces ya está entrando en nuestra casa. Y necesitamos la ayuda de NASA porque es el previo de NASA. Y necesitamos que se ilumine y que cierre esa parte, esos carritos que están ahí enfrente que era el ciclón. Necesitamos que se quite todo porque ahí están juntándose los drogadictos. Tenemos criaturas y es muy difícil la situación acá adentro de la policía. Seguramente que denuncian en algún momento dado. Cinco, seis, siete veces le llamamos la comisaría inmaculada. Nunca llegan. Está descolgado el teléfono. El seguridad solo no puede hacer nada. Él también llama y nos vienen. Y ya no tenemos nada que hacer. No sabemos cómo vamos a actuar. Y ese es nuestro proyecto. Y a mí me robaron dos baterías. Y esa misma noche a mi cuñado que es estacionado también acá enfrente, le llevaron sus dos baterías también. ¿Baterías de vehículo? Sí, no, de camión. ¿De camión? De camioncito. Mediano. ¿Buen precio tiene eso? Y cuatro setenta y cinco está cada uno. ¿Quiénes serían los ladrones en esta zona? Y nosotros sospechamos que son los adictos que están acá en este entorno. Nosotros lo que pedimos, yo especialmente, es... ¿Cuántos son ellos? ¿Cuántos aproximadamente? No podría decirte. ¿Son muchos? Y unos cuantos son. Unos cuantos. ¿No hay alguien entre ellos que lidera, por ejemplo, la gavilla? No, no, no. Ni idea, no tengo porque... Yo llego, yo... No, ni idea, no tengo cómo se llama. Pero acá, lo que falta de luminosidad. Acá tenemos un alumbrado, pero no tiene foco. No funciona. No funciona. Y acá en la entrada, por lo menos, otra luz. O sea, en las dos entradas, yo creo que se lo haría ya bastante. Porque de día no pasa nada. Entonces, si hay mucha luz, yo creo que ya no va a pasar nada. Ojalá, ojalá, verá que la policía también haga algo. Porque según los vecinos, prácticamente, es la participación de los agentes policiales. Y lo que pasa es que ellos vienen. Y se esconden todos porque es muy oscuro. Sí. Después se van y aparecen todos, ¿sabes? Así, cosas de todas las noches. Pasan ellos, pasan los policías. Pero así pasó uno conocido o reconocido, por lo menos, con sus alias. Y ¿será que la policía no sabe de ellos? Ni idea no tengo, porque yo ahora salí de mi casa. No le vi, no vi quién es. Burro, Calavera, entre otros, son los motes o los alias que manejan los vecinos de la zona de la terminal de Ónibus. Todos estos, presumiblemente adictos, quienes son o serían los responsables de los últimos robos en este sector del barrio Inmaculada, terminal de Ónibus de Concepción.